Las aventuras animales de Baby Chinus le muestran a su hijo un mundo de exóticas criaturas, grandes y chicas, bajas y altas y de todos los tamaños. Diseñado para guiar a los padres a interactuar con sus hijos, las aventuras animales de Baby Chinus les darán muy buenos momentos. ¡Suscríbete al canal!